Sí, señor presidente. Muchas gracias también al compareciente por su intervención, por su ilustración sobre la materia. Aunque la verdad es que su exposición nos tiene un poco sorprendidos. No es que usted haya resumido diciendo que el sistema hipotecario español no es tan malo. Es que prácticamente ha dicho que es una maravilla el sistema hipotecario español, prácticamente sin darse cuenta ni reconocer ningún problema de funcionamiento. Y a nosotros nos parece que la situación que viven miles de familias hoy, en una situación de sobreendeudamiento, sobrevenida y no dolosa, causa de haber contraído un préstamo hipotecario, es la traducción de que el sistema, sin duda, no es excelente y tiene muchos elementos a mejorar. Dice usted que la acción en pago no es algo que compartan porque supone la pérdida de la vivienda. Y estamos de acuerdo que lo deseable sería establecer mecanismos que llevaran a que no se perdiera la vivienda. Pero la única mejora que ha reconocido en el sistema hipotecario español en este momento es la de cambiar los procedimientos de subasta para que pueda hacer más gente. Oiga, la subasta también supone la pérdida de la vivienda, no solo la acción en pago supone la pérdida de la vivienda, la subasta también. Ha afirmado en este momento que si la causa del régimen hipotecario no tiene nada que ver con la situación de las familias, que es algo transitorio, derivado de la crisis, y que la crisis se resolverá de manera transitoria, imagino también, sin aplicar medidas y reformas estructurales. Les deduzco de su intervención. Si el sistema hipotecario lo solventamos o lo cambiamos o damos soluciones mediante parches, mediante medidas transitorias puntuales que sirvan para atender la emergencia de algunos colectivos, entiendo que tiene las mismas propuestas en el símil que ha hecho respecto de la crisis económica. Ni el sistema hipotecario ni el sistema económico van a cambiar solo con medidas de parches. Tienen una grave enfermedad y nuestra responsabilidad es adoptar medidas que sirvan para solucionarlo. Ha hablado de que una ejecución hipotecaria es un mal negocio para los bancos, para las entidades financieras. Sin embargo, da la sensación de que hay veces que es un negocio absolutamente redondo. Absolutamente redondo. El banco ejecuta la garantía sobre la vivienda. El deudor sigue manteniendo buena parte del pago pendiente de esa vivienda, mientras que esa vivienda puede estar con la persiana cerrada y ser transmitida, derivada al banco malo, al que, oiga, curiosamente sí, se le acepta dación en pago por esa misma vivienda. Le ha salido el negocio más que redondo a la entidad financiera, mientras que toda la responsabilidad, exclusivamente toda la responsabilidad, la ha asumido el deudor. Por cierto, dación en pago que se aplica sobre todo sobre las promociones de vivienda, sobre la mayor parte de la contracción del crédito la han hecho los promotores de vivienda, y el crédito se ha circulado sobre todo hacia ellos, no hacia las familias. Mire, entendemos que ha habido una muy mala práctica bancaria en este sentido en la concesión del crédito. Ha hablado usted de que sus socios han hecho hasta 400.000 reestructuraciones de deudas. Le preguntaría, en primer lugar, en qué condiciones han hecho esas reestructuraciones de deudas. ¿Cuánto han subido los tipos de interés? ¿Cuánto van a salir ganando las entidades financieras? ¿Cuánto más le van a cobrar a los deudores hipotecarios, fruto de esa buena fe que usted nos habla de sus socios? ¿No cree de verdad que ha habido mala práctica bancaria? ¿No cree que las entidades financieras han concedido créditos por encima del valor real de la vivienda, haciendo mala práctica también con las tasaciones o, en algunos casos, exigiendo pocas garantías y, en otros, exigiendo unas garantías excesivas hacia las viviendas de los fiadores y de los jabalichas? ¿No cree que hay un desequilibrio en el mercado hipotecario? ¿No cree que haya que controlar realmente esas cláusulas abusivas? Habla de tasaciones suficientes, pero si las tasaciones hubiesen estado suficientemente controladas, no estaríamos en este momento en esa situación de tener que hacer frente a acciones en pago, ni mucho menos. Ha hablado de cláusula de suelo como una simple advertencia que se le tiene que dar al deudor hipotecario y no como algo que tengamos que controlar y evitar, porque es, obviamente, una cláusula abusiva. ¿Qué piensan, además, de los intereses de demora? Si la dificultad de las familias, como usted ha afirmado, es la incapacidad de hacer frente al pago de sus deudas, ¿por qué hay que aplicarle esos desestímulos tan graves, tan grandes, que pueden llegar hasta un 20% actualmente en nuestra legislación, permitidos hasta un 29%? Si no se trata de perturbar la cultura de pago, usted ha dicho que las familias quieran hacer frente al pago, no se necesitan tomar medidas tan drásticas que simplemente les perjudican cuando llega una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento. Mire, si la acción en pago vulnera el principio constitucional, supongo que lo hace todo lo que hemos hecho y en esas medidas que usted ha nombrado del año 2004, 2011, 2009, también lo hubiesen hecho en noves y ninguna vulneración de ningún principio constitucional. Y solo por aclararle una posición del Grupo Socialista, estamos dispuestos, efectivamente, a no esperar a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para controlar las cláusulas abusivas de nuestra legislación, aplicar medidas que sirvan para reestructurar la deuda y garantizar que los deudores se queden en su casa, pero con garantías. ¿Cuáles son esas garantías, en opinión de la Asociación Española de Banca? Y, desde luego, si el único riesgo de tocar el sistema hipotecario es que en el futuro los jóvenes o las familias no se puedan endeudar en las mismas condiciones que se ha hecho hasta ahora, casi que mejor procuremos que no lo hagan en las mismas condiciones que se ha hecho hasta ahora. Nada más, muchas gracias.